Hola, bienvenidos, hoy traigo para ti, el gato Ben, más triste del mundo, se viraliza después de ser rescatado. La mirada es el reflejo de cómo nos sentimos, por mucho de que intentamos ocultar que estamos teniendo una maldita. Una mirada es capaz de delatarnos, lo mismo le ocurre a los animales, solo hace falta mirarlos a los ojos para saber cómo se sienten. La mirada es lo que se caracteriza del gato protagonista de esta historia, pues es conocido actualmente como el gato más triste del mundo, por su peculiar expresión, además de que por las heridas de que sufrió cuando vivió en la calle. Ben fue encontrado en la calle y lo llevaron al refugio de animales. El pobre gatito tenía varias laceraciones por su cuerpo, le faltaba un trozo de oreja y su espina dorsal estaba también dañada. Además, tiene algo de exceso de la piel en la cara que hace que tenga una mirada más triste de lo habitual, pues los veterinarios determinaron que lo más probable era que un animal le hubiese atacado mientras estaba en la calle abandonado. En el refugio tuvieron que ponerlo como gato no apto para adopción, después de que una familia lo devolviera por culpa de los gastos médicos que suponían tenerlo en casa. El veterinario dijo que seguramente no volvería a caminar y tendría que tomar medicinas para el dolor durante el resto de su vida. Todas estas circunstancias hicieron que el refugio tomara la decisión de sacrificarlo, pero en último momento, una mujer que trabajaba en la clínica veterinaria apareció en su ayuda. En el refugio Ben no quería comer ni beber, era como si supiera que se iba a morir y no quisiera luchar por su vida, pero todo cambió el primer día que llevó a su nuevo hogar. En tan solo una hora con su nueva familia, el pequeño gato ya estaba sonriendo, jugando y cotillando todo lo que había por la casa. Era como si supiera que ahora está a salvo y con gente que lo cuidaría como se lo merece. Resultó que los veterinarios se equivocaron y Ben sí ha vuelto a caminar, lo que ha hecho su vida más fácil. Sus dueños aseguran que siempre está detrás de alguno de ellos cuando se mueve por la casa. Ben lleva ya con su familia nueve meses y ahora es un gato completamente nuevo, recuperado y feliz. Ha pasado de ser el gato más triste del mundo al más feliz. Solo necesitaba una familia que lo quisiera de verdad. Ben no solo quería ser querido por sus dueños, sino que también se ha hecho famoso por todo el mundo, gracias a su cuenta de Instagram, pues gracias a esta fama, su familia ha creado una campaña para recaudar dinero para ayudar a otros animales necesitados que se encuentran en situaciones similares a la que está Ben. Nos encanta ver cómo hay gente con un gran corazón dispuesta a ayudar a estos animales indefesos. Recuerda compartir la bonita historia de este gato con todos tus amigos, suscribirte a nuestro canal y regalarnos un like. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!